El que primero adivina esta construcción gana A ver Ok, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? La arena, no hay nada Pará, que ahora se viene la construcción Arena Pará Amazon ¿Qué Amazon? ¿Y qué es? Sí, pero hay que adivinar Y jugatela Es que no sé quién Arena, nada Viste, yo te dije Perdimos tiempo, pedo